¡Nuevos cambios en el gabinete de mi tío Poncho! ¡Hay dos nuevos nombramientos! El primero que vamos a mencionar es el de Francisco Vázquez Valencia, quien ha sido el hombre de las confianzas del gobernador, secretario particular. ¡Era de tu cuadra! Totalmente. ¿O sigue siendo? Pues tiene formatividad azul, ¿no? O sea, un palista nunca deja de ser un palista. Pues es como cuando tú aprendiste a escribir, no se te ha olvidado. Panchi, tú eres... No, échabelo. Un palista nunca deja de ser un palista, ¿verdad? Pues yo los veo muy morenos a todos. Bueno, es que les ha pegado mucho el sol, pues. Ah, bueno. Insisto, un palista no deja de ser un palista, o sí. Llegan a la 4T y se transforman en lo que no eran. Yo los veo un poco guinditas, los veo últimamente, ¿no? Bartlett, por ejemplo, se ve bien guinda. Demasiado. Por otro lado, también hubo otro cambio de la dirección general... Perdón, de la dirección del crédito educativo, se va a la dirección general del Istesón, Froilán Gámez Gamboa. Uno no tenía mucho en el radar. Yo tampoco. Se ve formal, se ve... Mira, y neta, fíjate bien. Tiene perfil palista, ¿eh? No le veo perfil morenista. Se ve fisi. No es de tus filas, Sariano. Se ve aspiracionista. Debe ser egresado de Harvard. ¿Lo conocemos o no? Yo no. Yo no. Pues yo no me acuerdo. No, pero verás, vuelve a poner la foto, Orlando. Bueno, pareciera que está afiliándose al PAN. Y luego ahí, pues, con el secretario de gobierno. Esa sí es de izquierda, ¿no? No. ¿No? Izquierda, izquierda, no. Bueno, pues, ahí están esos cambios. Sigue el ramalazo en el gobierno. Aunque Chávez le diga, qué chiquita la cascada. Pues sí, pero pues... ¿Quién soy yo para decirle al gobierno que se cure? Una gota. Agua. Y mira, si no estuviéramos de especuleros, a lo mejor todos los cambios hubieran llegado juntos, pero ahí va uno a andar opinando donde no... Y mira, si no estuviéramos de especuleras, a lo mejor todos los cambios hubieran llegado a la disposición de las grandes empresas.